...todo lo que ofrece el programa Procrear, porque el día de hoy se abrieron las inscripciones para dos nuevas líneas de Procrear. Luego de la apertura de inscripciones de las líneas de créditos personales, de microcréditos para retracción y mejoramiento, el gobierno nacional lanzó ahora las líneas de créditos hipotecarios. La línea de créditos para la construcción otorgará 30.000 créditos de hasta 3.500.000 pesos. Tienen un plazo de hasta 360 meses y también poseen tasa fija ajustable en relación a la evolución de los salarios con el nuevo coeficiente hogar. Permite financiar obras de hasta 60 metros cuadrados en un lote propio, el cual debe haber sido escriturado antes de la fecha del relazamiento del Procrear, el 4 de agosto de 2020. Esta línea incluye créditos que financian la terminación de obras y construcción. Se toma como terminación aquellos casos en que el avance de obra preexistente no supere el 70% del plano de obra aprobado y se considerará destino de construcción a toda obra de edificación sin avance preexistente. Los créditos para ampliación otorgarán 2.000 créditos de hasta 1.500.000 pesos para obras de hasta 30 metros cuadrados. Tienen un plazo de 180 meses con una tasa fija ajustable en relación a la evolución de los salarios. La obra máxima permitida no debe superar los 30 metros cuadrados y la vivienda con la ampliación incluida no podrá tener una superficie mayor a los 90 metros cuadrados cubiertos. La línea contempla materiales y mano de obra. ¿Cuáles son los principales requisitos para inscribirse? El grupo familiar inscripto deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y o pensiones y la suma de estos ingresos en forma mensual deberán estar en el rango de 2 y 8 sueldos al momento de la inscripción. Asimismo, quienes se inscriban deben tener entre 18 y 64 años de edad. Para la inscripción de estas líneas y para obtener más información y más detalles de cada crédito, puede ingresar a la página web del programa. Es la que estamos viendo en pantalla. www.argentina.gov.ar Barra Procrear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!